Y desde ya la Unión de Jóvenes Comunistas y la Organización de Pioneros José Martí están inmersos en un sinfín de actividades para agasajar, celebrar los aniversarios 62 y 63 de la constitución de estas dos organizaciones políticas de nuestro país. Y para conocer los detalles de lo que tienen preparado, vamos a conversar ahora mismo con Ronicel Alejandro Garcés Martínez, quien es jefe de Departamento Ideológico del Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas. Muy buenas tardes, Ronicel. Buenas tardes. Y también tenemos a Dayani Herón Morales, quien es funcionaria provincial de la Organización de Pioneros José Martí. Buenas tardes. Bienvenidos los dos a nuestro set de Frecuencia 12. Vamos a comenzar Ronicel por las damas. Así que coméntame, ¿cuáles son las actividades que desde la Organización de Pioneros José Martí se han organizado para celebrar este aniversario de los pioneros? Sí, muy buenas tardes, Rosy, para usted y para todos los televidentes. Es decir que nosotros desde el mes de enero estamos enmarcados en un amplio sistema de actividades que hemos venido desarrollando en salud a los aniversarios 62 de la Unión de Jóvenes Comunistas y 63 de la Organización de Pioneros José Martí. Pero específicamente en los próximos días estaremos desarrollando encuentros con antiguos dirigentes de la organización, estaremos desarrollando caminatas hacia la Comandancia de la Plaza de la Plata en el municipio de Guayarrío, en el campamento de La Otilia. Además, actividades en las casas de niños sin amparo familiar en Bayamo y Manzanillo y en las salas de hospitalización, tanto en el infantil como en las salas de oncología de los hospitales Carlos Manuel de Céspedes y el Hospital Central de Manzanillo. También tenemos un carnaval infantil aquí en la cabecera provincial en Bayamo el próximo día 3. Y otras actividades que también hemos desarrollado, en el pasado viernes el mochilazo que estuvo presente en el municipio de Guayarrío. Y también desde cada escuela van a estar celebrando esta fecha por todo lo alto porque es tradicional que cada año los perueros también hagan sus actividades dentro de las propias escuelas, ¿es así? Sí, como no, Rosy, todas las escuelas tienen sus actividades. El mismo día 4 tienen ferias del Guajirito Soy, como nosotros le llamamos, que es platos rústicos tradicionales, tienen su caldosa, tienen un elenco artístico para presentar. También estamos tratando de que con cultura nos hagan apoyo en esas actividades con los magos, los payasos, entre otras actividades que también se pueden estar desarrollando. Qué bueno que siempre los pioneros también festejen, junto también con la juventud, estas fechas que se aproximan. Por eso, Ronicel, coméntame, ¿cuáles son las actividades principales que tienen organizadas desde el Comité Provincial para festejar este 62 aniversario? Sí, efectivamente. Este año tenemos motivaciones especiales para desarrollar y conmemorar este 4 de abril en toda la geografía granmense y no solo en Granma, sino en todo el país. Y una de ellas es nuestro 12 congreso, que estará desarrollando sus sesiones finales el día 2, 3 y 4 de abril en la ciudad de La Habana, donde la provincia va a estar representada por 23 delegados y 5 invitados que representarán a los diferentes sectores de la sociedad granmense, a los diferentes jóvenes estudiantes universitarios de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media y también de las diferentes entidades de la provincia. Como actividades principales, tenemos cada territorio su plan de actividades, que es amplio para poder llegar a cada uno de los comités de base, a cada una de las organizaciones de base del territorio, como principal eslabón para este 4 de abril. Desde el nivel provincial, en esta última etapa ya, estaremos desarrollando trabajos productivos el día 31 en toda la provincia y el trabajo productivo provincial será en la ciudad de Bayam. Estaremos desarrollando la competencia de macheteros el sábado 30 en Ingenio de Campechuela, que allí estará también el buro provincial acompañando a todos estos jóvenes que están aportando a la zafra azucadera de la provincia. Tenemos también la gala provincial conmemorativa por los aniversarios 62 y 63, será acá en la ciudad de Bayam el día 2 de abril. Y también tenemos los actos municipales que van a estarse aconteciendo el día 3 de abril en toda la provincia de Granma. El acto provincial será en el municipio de Bartolomé Mazo Márquez, que es el municipio C de las actividades provinciales por estos aniversarios de la organización juvenil, la organización de Pioneros José Martín. Es el municipio que tiene todos los indicadores de excelencia en el municipio, como es la vida interna, como es el funcionamiento y todos los elementos que marcan el funcionamiento de la organización en la provincia. También tenemos donaciones de sangre, también tenemos escaladas a los sitios históricos, visitas a las talas, a los monumentos, el carnaval universitario estudiantil, que será en la ciudad de Bayam, en la escuela militar Camilo Cienfuegos, donde se van a unir allí estos estudiantes con los de la FEM y la FEU en la provincia de Granma. Son actividades que siempre, cada año realizan, pero que este año tiene una connotación especial debido al 12 congresos de la organización. ¿Es así, Luis? Sí, así mismo. Esa es nuestra principal motivación para este año. Así que yo les auguro muchos éxitos y las felicitaciones entonces para las dos organizaciones políticas de nuestro territorio. Gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta.